¿Qué es la ficción de la ficción? ¿Qué es la ficción de la ficción? ¿Qué es la ficción de la ficción? Me lleno de emociones y de gratitud. Y de realmente, y tengo la ficción que en los próximos 50 años tiene que ser con el mismo énfasis y cariño a través de la fabularia y todo eso. Que sigan adelante, que cooperan, que sean generosos, que realmente aporten para que sea interesante la vida para todos. Cada uno que hace cosas es para los demás, ¿no es cierto? Pero me consta que va a ser así. Tengo toda la fe del mundo. Estamos bendecidos, absolutamente. Con ese impacto. Nos encontramos el día de hoy en esta tremenda celebración aquí en la localidad de Copiolevo, donde se está celebrando la comunidad y autoridad están hoy día celebrando a la bordadora y al jardín Mandelchey por sus 50 años, 50 años de historia. Y obviamente destacar la tremenda labor de su fundadora, la señora Rosemary Prim, y obviamente también a su directora, la tía Sandra, y todo el equipo que ha estado trabajando, a la bordadora, a su dirigente, porque aquí hay un trabajo de 50 años. Son patrimonio vivo de aquí de la localidad de Copiolevo y son nuestras, son de la comuna de Florida. Son conocidas a nivel mundial por sus trabajos que han realizado, por la labor que ellas realizan, por la educación que le entregan a las niñas y niños de esta localidad de Copiolevo. Así que solamente agradecer a cada una de las personas que hoy día pudo ser testigo y pudo venir a participar de esta tremenda celebración para la bordadora de Copiolevo. Así que solamente palabras de agradecimiento para la tía Rosemary, para la tía Sandra, para su presidenta de la bordadora y para cada una de las integrantes de la bordadora de aquí de la localidad de Copiolevo. Hay emoción, hay una felicidad increíble, una energía maravillosa. Hoy se generó un espacio muy especial con mucha gente de generaciones que han pasado en nuestro jardín infantil, nuestros niños que siempre nos emocionan y hoy día simplemente es un hito. Gracias a toda la comunidad, a toda la gente, a tantos vecinos, amigos, instituciones que han hecho posible que hoy día estemos celebrando los 50 años. Y no olvidar a alguien que no está con nosotros presente físicamente, pero está en nuestros corazones, a nuestro querido Jorge Roa Villegas. Un abrazo al cielo y sé que está aquí al ladito. Gracias, muchas gracias a Florida, a nuestro alcalde actual, a todo su cuerpo de trabajo que tiene, que son profesionales increíbles, con una paciencia fuera de serie, para hacer posible este evento del día de hoy. Gracias, simplemente gracias a todos y a todas. Bueno, hoy estábamos celebrando los 50 años de aniversario del Kinder y de la Bordadora. Estábamos fascinados y ya salió, pero todo muy lindo. Estaban todas contentas. Esto es para que ustedes vean la importancia de tener un Kinder aquí, que es la primera parte de la educación de los niños, en este caso de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones que han pasado durante los 50 años. Fue algo muy bonito. Se le da gracias a todas las autoridades que vinieron, a todo el público que vino. Vinieron mamitas que ya fueron alumnas, ahora son mamitas, y tenemos también algunas que son abuelitas que también fueron alumnas. Entonces, se juntó aquí varias generaciones, así que estuvo muy lindo todo. Maravilloso y gracias por acompañarlos a todos los que vinieron. Es bonito, ser parte de estos 50 años es algo histórico. Bueno, y ojalá cumplir 50 más. Yo creo que no lo voy a ver, pero mis nietos a lo mejor. Mi familia va a cuarta generación también, porque yo soy tercera y mi hija cuarta generación. Mi abuelita ya primera generación, pero ella ya falleció. En mi caso fue fácil, porque de ver a mi abuelita, yo aprendí por mi abuelita, no por mi mamá. Y fue fácil de verla como ella abordaba, y mi hija igual aprendió mirando solamente. Ojalá que esto no se pierda. Yo tengo tol, la tinca que no, estando yo siempre de cabeza, como presidenta. Siempre llevo y enseño, me gusta, y pienso yo que esto no lo vamos a dejar morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!